Venezuela, estado sur del lago. En el sur del lago, los terratenientes fueron apoderándose de las mejores tierras, dejando a los campesinos de la zona arrinconados en pequeñas áreas de poca productividad, desplazando en muchos casos a los indígenas, arrebatándoles las tierras que por generaciones les pertenecieron. Esto trajo como consecuencia la profundización de la pobreza en la región. En el año 2001, el gobierno bolivariano empezó la democratización de la tenencia de las tierras a través de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, enmarcadas en una de las 49 leyes habilitantes. La ley de tierra es tan hermosa, compañero, que ni siquiera prevé que se le quite la tierra a quien la tiene en producción. Son solamente los ganaderos que no producen, que no trabajan, que tienen esa tierra simplemente para talar la madera y hacer negocios madereros, o para tener otro tipo de negocios oscuros con la banca o con el narcotráfico, quienes se oponen a ella. Generando una reacción inmediata de los grandes terratenientes y empresarios del país. Luego de que el presidente Chávez promulgara a la habilitante, la reacción de los empresarios fue inmediata, y lo que en un principio fue una amenaza se convirtió en una realidad. Fede Naga y Fede Agro fueron los primeros organismos en alzar su voz de protesta. Exigieron a Fede Cámara que radicalizara su posición respecto a la ley habilitante. Se empezó a hablar entonces de la posibilidad de un paro cívico. Ellos enfocaron sus esfuerzos en la ley de tierra. Finalmente, el 28 de noviembre, se concretó la fecha de la acción. La asamblea de Fede Cámara, por unanimidad, en menos de 30 minutos, decidió oficialmente ir al paro cívico. Nosotros nos declaramos que no le vamos a obedecer la autoridad del Instituto Agrario Nacional. ¿Por qué? O sea, ustedes ya están declarados en rebeldía. En rebeldía con el Instituto Agrario Nacional. Las elecciones que vamos a tomar tendrán mayor intensidad en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, presidente, prepárese, porque lo que le viene es una redoblona. Los terratenientes, por defender sus intereses económicos, organizan grupos armados y comienza la ola de asesinatos a líderes campesinos. Nos encontramos toditos con problemas, toditas las cooperativas de la zona sur del lago, especialmente las del Zulia. Nos encontramos con muchos problemas por estos grupos armados. Y le hemos explicado los casos de estos 15 paramilitares, porque son así, vamos a hablarlo así, esos no son simples sicarios, la cuestión de ahí, porque tienen armamentos de gran potencia. Y ellos dijeron que nos iban a dar aquí. Si nosotros no nos salíamos de aquí, que nos iban a dar aquí lo más que nosotros nos dolieran. Ellos quieren hacernos daño a nosotros. Y dijeron que no descansaban hasta que nosotros nos salieron aquí de este lugar. Señor Presidente, tú nos has dado una carta agraria y nosotros estamos aquí por la carta agraria. Y aquí nos estamos, Señor Presidente, defendiendo lo que usted nos dio. Que nos mande para acá la protección del ejército, que es lo que nosotros necesitamos aquí, para ver si en estos grupos armados que se consiguen en estas haciendas, vengan a hacer una revisión, qué clase de persona es la que mantienen ellos aquí. No sea que nos encontremos con grupos de paramilitares metidos en las haciendas. Sinceramente estamos desprotegidos aquí, en esta zona. Fue directamente a él. No fue contra la familia, no se robaron nada, no hubo robo. Ahí hay carril. Que puedan decir que es un hurto, que es un robo. No, no. Fue mandado a matar, fue un sicariato. Toda la despedida es triste, pero más triste es cuando uno se separa hacia el más allá. José Gregorio fue un hombre luchador del campo, un hombre trabajador. Dedicó su vida por entero al servicio del campo para mantener a su familia, mantener a sus hijos, para llegar a sus padres. Y desgraciadamente manos asesinas arrebataron con su vida. Este hecho lamentable nos demuestra que en el Zulia sigue siendo un estado donde hay una gran debilidad porque los personajes, los sujetos que tienen en las manos, la posibilidad de cambiar esa historia, o no lo ven o no lo quieren hacer. Y entonces yo pienso que hay que denunciar. O sea, hay que denunciar. Niños de ahorita sufren la muerte de su padre. Deja tres niños huelfados. Mi hermano tenía, ella cumplí 30 años, menor que yo. Luchador. Bueno, me lo mataron. Por no hay justificación. Por no quererle pagar, porque no le pagaron. Si él luchó en esas tierras, él las sembró, las cultivó. Él llevó esas tierras donde estaba, después lo sacaron como un perro. Cuando él quiso cobrar su plata, bueno, ¿qué pasó? No le dieron a lo, engañaron todo. Ellos no llegaron a robarlo, porque no llegaron ni agarraron a la señora, no se llevaron el televisor, no se llevaron nada. Nada más que llegaron, le dieron el tiro y con el mismo el tipo se fue. Él se portó muy bien. En mi época duró aquí. Ultimadamente ya uno ya no va a poder ni trabajar porque ya lo matan. O sea, ya la vida de un ser humano no cuesta nada. Aquí matan mucho a la gente. Aquí están matando a los venezolanos. Anoche quedé traumatizada con esto y en verdad no quisiera que siguiera pasando esto aquí. En mi comunidad. O sea, de verdad fue algo muy feo. Nunca había presenciado algo y las personas que hicieron esto, Dios mío, no tienen corazón. De verdad fue algo espantoso, espantoso y o sea, no creo que... Nosotros pedimos que se haga justicia, que esto no se quede así, que esto siga hacia adelante y que los culpables de esto, que ellos paguen y el asesino que aparezca. Mi caso es algo especial. Quedé vivo después de seis impactos en el cuerpo. Me dejaron por muerto. Y hacia aquí, hacia la cara, uno, la cual tengo problemas, tengo problemas hoy en día que quedé con problemas neurológicos. Por simplemente denunciar el que las tierras están en ese sentido, mala, su utilizada. En el sur del lago, este grupo de latifundistas ha mantenido a miles de familias en condiciones de explotación y esclavitud. Largas jornadas de trabajo son pagadas con salarios de miserias. No se les reconoce sus derechos laborales, violando la constitución y las leyes venezolanas. Llegamos de encienda en sienda para el sustento de mis hijos. Lo buscaban como obrera, a cocinar a los obreros. Llegamos a la primera hacienda que se llama, el nombre del señor es Gianetti, es un italiano. Y el maltrata mucho a los obreros. El trato no era bueno, el trato era malo. Nosotros nos levantamos aquí a las dos de la mañana. Y terminamos a las seis de la mañana, le llevamos a hacer una caleta hasta la hora que ellos quisieran. A las una, a las doce. Venía una vez a las una, se bañaba, comía. Ya eran las dos, tenía otra que metese. Si uno reclamaba, te iba. Entonces uno estaba aquí como sumergido por él. Bueno, me levantaba a las dos de la mañana a hacerle desayuno a los obreros. A las diez tenía que ser el almuerzo. A las tres tenía que ser la cena. Yo no tenía descanso. Porque eran a veces hasta treinta, cuarenta obreros que tenía que serles de comer. Y a ver, poquito suelto. Una miseria. Y los mataban demasiado. Se daban muy cansados. Todos los días de ese, hasta los días domingos. O sea, los siete, diez de la semana. Yo por lo menos tengo ocho años y medio aquí. Y yo no sé lo que es un día, pero un día libre. No lo tengo. Aquí están entre los compañeros míos. Bueno, yo porque vivo aquí mismo. Ellos para llevarse un litro de leche, tenían que irse por ahí por el monte. Porque si lo veía el señor, el administrador dijo que los botaba. Porque lo encontraba con un litro de leche. Aquí la leche se la llevaba, era escondida. Si uno tendría que, mejor dicho, hablar claro. Robar poquito de leche para hacer queso para poder comer. Porque le pagaba una miseria que eso no alcanzaba. Y hacerle queso escondido. Que él no estuviera por ahí. Si estuviera por ahí, aquí un compañero que tengo aquí. Varias veces venía para acá corriendo. ¿Qué pasó? No, ahí está el viejolino. O sea, era un alcabala. Mientras estaba ahí, no podían pasar. Y el día del pago iba a cobrar y me salían con medio sueldo. No me pagaban completo. Y muchas veces iba a buscar el pago y me tenía que esperar hasta la otra semana porque no me pasaban el pago. A veces, muchas veces. Porque era menor de edad. Va uno a cobrar. Son las 10 de la noche y está uno pegado como la araña en la estambre. Esperando que le paguen, que lo pasen. Y el hijo de Algeni con una pistola en la mesa. Y él también a veces que se encuentra para poder pagar. Ese señor trata muy mal a las personas. En ocasiones le ofrecía tiros a los obreros. Era muy grosero. Uno le iba a pedir algo, un préstamo o algo. Y lo primero que decía que no tenía plata. Hablaban con él, necesito 100.000 bolívares. Dice el siguiente muchacho, necesitaba 100.000 bolívares. ¿Qué dijo él? Yo no soy banco. Así le dijo, yo no soy banco. Es un demonio, para decirle que es un demonio. Porque él no le hace caso a nadie. Si uno iba a reclamar allá, a los hacía batido. Que les va batido. Las esperanzas de los campesinos estaban confinadas en los ranchos que les brindaban como vivienda sus patrones dentro de las fincas. Los cuales no son aptos para ser habitados por un ser humano. Allá en el baño, ahí no hay luz. Y vieron ahorita cómo está eso, que eso no sirve. De mejores viviendas, todo aquí está feo. Está malo. Crítico porque no tenemos ningún beneficio de que nos han ayudado para la vivienda, no nadie. Está malo. O sea, que todas las casas aquí en la Bolívar, después que llueve, queda lloviendo. Lo que no hay más. Me dijeron. Vamos a住recht. No hay más. Mares su vida. No hay más. Gracias a todos. Yo no veo. Lo que me Patienten me開in nghami que necesito una gran av moyens ¡Gracias! ¡Gracias! Y quiero mirar un poco, estamos evaluando la situación para fortalecer el apoyo y recuperar todo lo que haya que recuperar, las viviendas, la vialidad, los platanales, las escuelas, todos, aquí estamos para apoyarlos, cuenten con Chávez que yo cuento con ustedes. El abandono del sector rural por parte de las autoridades regionales adversas al proyecto bolivariano, la concentración de tierras en pocas manos y la constante violencia y asesinatos de campesinos obligó al gobierno nacional a acelerar las medidas de recuperación de las tierras del sur del lago. Anuncio la intervención de 43 fundos y esto son latifundios, 43 latifundios, eso es a partir de este momento, que totalizan 20.200 hectáreas en toda esta región.